Resultó ser atractivo incluso en aquel que me odia No sería como ellos ni siquiera en la parodia Donde necios que me envidian se matan por mi victoria Dejarán de estar arriba cuando se invierta la honor Y a mi destreza se despieza y coloca otra vez la pieza Mi proeza no convence que el idiota se convenza Que me he escrito ya dos temas en el tiempo que él postreza Si te gustan los paisajes mira mi naturaleza Es un páramo de sangre así que cuida tu cabeza Porque todos son muy buenos mientras no vaya y los vence Más que vacilar su muerte sentiría indiferencia Como cuando piso un bicho y desconozco su existencia Siento por tu latencia cuando tu vas yo me vine La cara de quien dice que mi rap no esté alucina Admitiría realmente que tus letras son de cine De una película donde devastado te hace un crimen O de una triple X donde te desgarro el imen Volverse sollozantes los que en un principio gimen Te dicen que soy muy bueno no hay forma de que te timen Yo me quedo con el récord y tu te bebes el Guinness Soy astuto como un zorro y tu puta como una zorra Yo ya me la dejo fuera no me guardo ni la chorra Porque poco dura dentro cuando me escribo otra obra Matar es mi vicio, asesino es mi oficio De huesos mi altar y cráneo es mi edificio Un suplicio les hago si cojo y lo grabo Y de forma tan cruda rimas artificio Y aunque muriera mañana diría nada bueno suyo Viniste siendo un imbécil y te vas siendo un capullo Soy el cuyo cuya letra te murmura y te destruyo Pueden sentirse orgullosos solo en el día del orgullo Si me muriese mañana vendrían todos en manada Diciendo serás eterno, lo soy ya camarada Sé que me echarían de menos una vez esta llegada Tarde poco más tu mes y la gente ya empacientada Ya que soy un referente pero serlo no he buscado Luego está quien lo persigue pero nunca lo ha alcanzado Cuando llegues a la meta yo ya estaré coronado Mientras tu rayas feliz yo me apodé devastado